¡Hablame de amor! ¡Hablame de locura! ¡Hablame de pasión! ¡Vuelve! ¿Qué se encuentra cuando ven Balqué? ¿Y por qué Balqué? ¿Qué quiere decir? Bueno, encontrar se encuentra en una comparsa hermosa que tiene mucho trabajo, muchas horas de vestuario, muchas horas de carroza. El vestuario es un vestuario también muy hermoso, en algunas cosas hasta tiene como cosas originales, por ahí de recursos originales como lo hemos implementado, sobre todo las barbas, las trenzas, que buscamos a ver cómo poder dar vikingo con ciertos materiales y el resultado final termina siendo muy bueno. Bueno, las carrozas son monumentales, con mucho movimiento, y sobre todo lo que tiene es que cuentan esta historia. Para mí es fundamental que quien venga a ver el carnaval, no solo un jurado, sino que cualquier espectador entienda por lo menos un poco, siempre el jurado tiene un detalle mayor porque tiene una carpeta que le va guiando escuadra por escuadra, pero a mí me gusta que los trajes cuenten algo, es decir, que lo veas y que no sea algo abstracto, sino que en el relato tenga un acompañamiento con el vestuario. Balqué es un nombre de fantasía, es un nombre inventado, que le buscamos un significado que quiere decir ser. Entonces, el nórdico antiguo del oeste, no el nórdico antiguo, es del oeste, porque tiene que ver con las comparsas también. La historia es en una isla donde habitan cinco tribus, que no es casual, que sean cinco tribus como las cinco comparsas, y en la tribu del oeste era gobernada por Totó, que era un jefe guerrero muy conocido por su ferocidad en las batallas y demás. Él tenía un hijo que se llamaba Gunjo, cuyo mandato familiar era ser el próximo jefe guerrero, pero Gunjo era un chico diferente, él no se hallaba en ninguna de las actividades típicas de un vikingo, no le gustaba la guerra, no le gustaba navegar, no le gustaba la casa. Él quería ser artista y soñaba con decorar y embellecer la aldea y la vida de los aldeanos. Esto generaba malestar en su padre, que no podía entender que no siguiera el mandato, y le ocasionaba burlas también por parte del resto de la tribu, que es un tema muy actual, por eso te decía de buscarle la vuelta para contar algo que hoy se vive. Entonces, en estas perdidas que él tenía en el bosque buscando elementos y formas, un día llegó un paraje, donde nunca había estado, que tenía como nombre Valqué, que era un lugar donde todos los diferentes de las distintas tribus se reunían para ser ellos mismos. Y todos los que conocían este paraje no volvían a su antigua aldea, porque era el lugar donde ellos podían ser lo que querían ser. Con el paso del tiempo las tribus fueron perdiendo integrantes y no entendían por qué, entonces se decide mandar a las cinco madres de cada, las madres hechiceras de cada tribu a resolver el enigma. No es casual que sean cinco madres, porque lo que tiene característico el carnaval y las cinco comparsas actuales que fueron creadas por mujeres. Entonces tiene como ese guiño, entonces la madre del oeste, la madre de la luna, la madre del sol, la madre de la ribera, la madre del río, todas haciendo referencia a cada una de las comparsas, deciden emprender este viaje que cuando, después de tanto andar, dan con un lugar que era, que se sorprenden porque había esculturas gigantes, carros ornamentados, aldeanos danzando, música de fondo, que tiene la característica de una comparsa. Es decir, es la típica estructura de una comparsa. Y eso quedan maravilladas y, bueno, poco a poco ese balqué se fue trasladando ese hechizo a toda la isla, logrando la unión. Lo que propone Papelito es que cada uno encuentre su lugar en el mundo, su balqué, y que sean lo que sienten, quieren y deben ser en esta vida. Por eso el ser es el significado balqué. Esa sería un poco la historia de Papelito de este año.